Bien, ya tenemos la parte 1 y la parte 2, ¿vale? Ahora uniremos esto como un vídeo y en este vídeo vamos a ver, vamos a ver qué es Confuse, ¿eh? Bien, para ver lo que es Confuse, nosotros vamos a tener que utilizar dos veces. Uno es este que estamos viendo aquí y el otro es este, ¿eh? Que es el que estamos conectados remotamente. Bien, voy a venir a este PC y voy a abrir un acceso directo aquí y voy a abrir este programa que se llama Code Reflex y ahora lo voy a apuntar, lo voy a apuntar, ¿eh? A escritorio, ¿eh? Y vamos a ir a la aplicación que tenemos ahí que se llama Funciones Exce. Ahí está, ¿vale? Funciones Exce. Voy a cerrar aquí y aquí. Es esta, la aplicación que estamos, esta la vamos a eliminar también. Esta aplicación, ¿eh? Es la que estamos viendo, como están viendo y probando el tema que hemos estado viendo en el vídeo anterior, ¿vale? Bien. Pero, si yo me vengo aquí, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí, que lo vean. Aquí en I, ¿eh? Nosotros vamos a ingeniería inversa, a VBN. Es decir, tenemos que venir aquí, a VBN. ¿Vale? Ya vamos a ir. Vale. Ahora tendremos que venir aquí. Y veremos. Eso que ven ahí. La aplicación está totalmente ofuscada. Esto significa que si yo le doy a este, por ejemplo, que no sé lo que es. ¿Ven? Aquí sale, aquí sale esto, que no hay quien lo entienda de ninguna forma. ¿Lo ven? Aquí. ¿Vale? Eso. Sale así. Y si vengo aquí y abro aquí, que yo no sé lo que es. Y le doy aquí, que tampoco sé lo que es. Pues me sale eso que ven ahí. ¿Vale? Y ahí nadie sabe lo que pone. Porque ahí no se sabe lo que pone. ¿Vale? Ahí está todo oculto y está todo ofuscado. Y venimos aquí, a este, por ejemplo, a este. Yo le doy y aparece eso que ven ahí. Evidentemente, eso no se puede, no se puede hacer ingeniería inversa porque no sabemos lo que pone ahí. Y ahora aquí, en este, por ejemplo, pone eso que ven. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ver, vamos a ver esto mismo, esto mismo, pero, pero sin, sin aplicarle el confusión. Entonces, en este programa, vamos a abrirlo aquí, pero esta vez no lo vamos a apuntar al confusión. Lo vamos a apuntar, ¿ven? Aquí está ya, de las pruebas que he hecho antes, lo vamos a apuntar al que no tiene confusión. ¿Ven? ¿Ven? Escritorio, funciones, confusión. Nos venimos atrás. Nos vamos a ir al que no está oculto. ¿Vale? Entonces, aquí el vbnet. ¿Vale? Si yo hago la misma operación de este ejercicio, van a ver la diferencia que hay entre este y este. Y esto. ¿Vale? En vbnet. Ya es lo que estamos usando. Si yo me vengo aquí. ¿Vale? Aquí. Formulario 1. Ahora sí sé lo que es. Yo le puedo dar al botón y es clic. Y aquí me dice. ¿Vale? El código que tiene para conectarte. Abrir el CMDX. ¿Vale? Vamos a ver. Abre el CMDX. Espera 500 segundos para que dé tiempo a abrirlo. 500 segundos, no 500 milisegundos. Ahora. Ahora. Mi Computer Keyboard. ¿Qué quiere decir? Dale a las teclas. Que le escribe. SendKey. Lo que pone en el TestBox 3. ¿Qué es? Este lo podemos cerrar. Vamos a abrirlo aquí. El Confusion Minfo. El TestBox 3. Este botón que hay aquí. Tiene este código. Este código. ¿Vale? ¿Vale? Por eso cuando yo le doy. Escribe lo que hay en el TestBox 3. Espera 500 milisegundos para que se ponga bien en su sitio. Y de una vez. Y de una vez. Que. Ya. Ya está. La tecla esta. ¿Vale? True. SendKey. True. Pero aquí pone en el programa pone Enter. Enter. Aquí hay que poner Enter. Pero no sé por qué aquí no lo pone. Aquí pone. Aquí. En el código real pone SendKey Enter. O sea. Pulsa la tecla Enter. Y hace lo que estamos viendo aquí. Vamos a darle. Mira. Vamos a darle. Estarán como van a ser lo que les estoy diciendo. ¿Vale? Escribe. Y sale la I. ¿Vale? Eso es el código de este botón. Que si nosotros. Lo hacemos. Sin. Sin. Confuse. Cualquiera. Cualquiera. Nos puede copiar el programa. ¿Vale? De esta forma. De esta forma. Cuando lo ponemos así. Ya. Es más complicado que se sepa. Que ese es el botón. De. Búsqueda. En el sistema. En el. En la pantalla del sistema. ¿Vale? Aquí tenemos todos los. 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 Por ejemplo. Si nosotros nos venimos aquí arriba. Si nos venimos aquí arriba. Aquí pone References. ¿Vale? Si ahora nos venimos aquí. Aquí también pone References. ¿Vale? Entonces. Si nosotros. En la llavecita esta de funciones. Venimos aquí. References. La llavecita de funciones. Le damos. Y vemos esto que hay aquí. Que no se parece. Absolutamente. En nada. A lo que pone aquí. ¿Vale? Si yo aplico en el botón 12. ¿Vale? Me dice. Que este. Este código. Que es de aquí. Este código. Es. El que nos falla. El que abre la carpeta. ¿Eh? De. De inicio. Este código. Es. Este que nos falla. Este. ¿Vale? Falla en este PC. En el otro no. En el otro va bien. ¿Vale? Y se ve aquí. Muy clarito. Muy clarito. Muy clarito. El código. Sin embargo. Si lo venimos aquí. Pues evidentemente. No lo ve. ¿Vale? Entonces. Esto no se puede desmontar. Y si se desmonta. Costaría muchísimo trabajo. Si nos venimos a este botón. Por ejemplo. ¿Ven? Aquí lo que dice. Selecciona unidad. Este código que ven aquí. ¿Eh? Este código. De serial number. Ta ta ta. Es el que hemos visto. El que hemos visto. En. Eh. En el este. ¿Vale? Para hacer. Nuestra aplicación. Única. ¿Vale? Este es el código que lo hace. Y se ve muy bien. ¿Eh? Si. Si es así. Ta ta ta. Ta ta. Eh. USB. La cadena es. Este valor. Y. Si es diferente. En mi test box ID. Es. La. La. Los números que hemos visto. ¿Vale? Este. Este lo que hace. ¿Eh? Es. Abrir. El panel de control. ¿Vale? Y lo abre. Por. Instalar y desinstalar el programa. ¿Vale? Tenemos que entrar. A la. A. A. A la. Esta. A la librería del sistema. A la librería de. Del sistema. ¿Vale? Este. Ofuscate code. Este. Este está también ofuscado. Y no sale. No se va. Incluso aquí. Está ofuscado. Pero no sé por qué. No sé por qué. Pero este no está. Este no está. Ofuscado. ¿Vale? Este es. Hyperconfix. Secai. Es que es el que hemos visto. Pero aquí. Entre esta comilla. Entre esta comilla. Esta comilla. Tiene. Enter. La tecla. Enter. Sí. Pero aquí no aparece. También el programa. No lo llevó. Ya exactamente. Lo que hace. ¿Ven? Aquí hace. Este botón 5. Color. Tal, tal, tal. Esto. Firewall. Este es el botón del. Firewall. ¿Vale? El que hace. Es que te lo pone en Apple. O no te lo pone en Apple. ¿Vale? Lo vemos aquí. Este botón. Este está claro. Proceptar. No te pasa. Este es el blog de notar. Este. Este. Este botón. Este. Este. ¿Vale? Eso está claro. Eso no tiene. Explicación ninguna. Y si no venimos aquí. Pues será otra de la calculadora. Va en calculadora. ¿Vale? Pero. Aquí. Se ve. Perfectamente. En el original. Pero. En la. Copia. De. Que se le da al cliente. Para que no haya. Copia rara. Ni historia. Si esto debe ser así. ¿Vale? Y aquí ya. Si venimos aquí. Ya no sabemos. No se ve ya tan claro. Ya. Ya. Hacían más. Más complicado. Si alguien tiene interés. En saber cómo se hace esto. Me lo dice. Y yo hago un vídeo. Expresamente. De. Ojugación de aplicaciones. Incluso. Incluso. Podemos hacer uno. De hacer un ejecutable. ¿Vale? Que ya se lo damos al cliente. Y ahí lo instalan su ordenador. Y yo. ¿Vale? Bien. Y nada más. Ya han visto. La diferencia que hay. Entre un código. Limpio. Y un código. ¿Vale? Aquí tenemos. El que habla. ¿Vale? Y aquí tenemos. El que oculta el taskbar. ¿Vale? Vamos. Que está clarito. Muy clarito. Muy clarito. Lo que hay ahí. Y aquí tenemos. Esto es. Una función. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he puesto. He puesto. Que. No puede estar. El atributo. Oculto. O sea. En cuatro. Oculto. Y no puede contener. Esto. Porque si contiene esto. La carpeta está oculta. Y no puede contener. El dólar este. Por ejemplo. La carpeta. Recycle. Bien. Toda carpeta oculta. El sistema. Tiene un dólar. Entonces. Si nosotros. Queremos. Al leer. Los subdirectorios. De esa carpeta. Nos va a mandar. Un bonito. Fallo. Y un bonito. Error. Entonces. Return true. Y. Si no. Return false. Nosotros. Antes de leer. El directorio. Tenemos que llamar. A la función. Si no. Retorna. True. Entonces. Quiere decir. Que no tiene. Ni. El atributo. Cuatro. Ni tiene. Ese trozo de texto. Que son. Del sistema. Y tampoco tiene. Y no tiene. El dólar. Este. Entonces. Nos lo escribirá. Aquí. Aquí. Si no. Si no. Le va a dar. Repito. Un bonito error. Eso. Por supuesto. Esto que sí. Seguimos. Viendo el código. Por uno. Closes. ¿Ven? Si por uno. Closes. ¿Ven? Te hace muy clarito. Muy clarito. Muy clarito. Entonces. Muestra la barra de inicio. ¿Ven? Y muestra e inicio. ¿Ven? Y también pone. El peer one. Enable. True. Para que se vea. Si lo ponemos falso. Lo ponemos anulado. ¿Vale? Esto es. Cuando el form. Closes. Está muy clarito aquí. ¿Ven? Y el libro uno. Doble clic. ¿Ven? Procese estar. Lo que hay aquí. Tú le das aquí. Doble clic. Y entonces. Se ejecuta. Como han visto. Lo que hay aquí. Si le dan al libro dos. Doble clic. Que hay aquí. El libro doble clic. ¿Vale? Pues será lo mismo. Pero. En el libro dos. Se ve muy clarito. Muy clarito. Muy clarito. El código. Pero. Pero. Si lo ponemos así. Ya. No se ve ahí. Ni listbo dos. Ni listbo uno. ¿Vale? Ahí no sabe uno ya lo que hay. Entonces. Eso se llama. Hacer su. Su trabajo. Para que no haya. Copiones. Hablando claro. Y nada más. Espero que les sea interesante. Este par de vídeos. Y ahora. Voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí. Y voy a cerrar aquí. Y ahora. Como hemos tenido. Ese inconveniente. Pues ahora. Seguiremos investigando ya. En este ordenador. O en el otro. No sé. Ya. Se nos irá ocurriendo. De momento. Hemos solventado. El problema que teníamos. Espero que les sea interesante. Este vídeo. Y hasta pronto. Obviamente. Obviamente. Yo. Necesito. Lo que hay aquí. Esto es de necesito yo. A lo menos hay otra persona. Que necesita otra cosa. Pues bueno. Pues si necesita otra cosa. Pues ponga aquí otro botón aquí. Y le pone la cosa que necesite. Y así sucesivamente. Yo con esto. Me alegro mucho. La verdad ya dicha. Yo me alegro mucho. De que esto no funcione. Porque con esta aplicación. La tengo yo. Esto más. En vez de dar aquí. CMD. Y ahora escribir. IP config. Y ahora tener que ir. No sé qué. En este caso yo. Para ver la IP. Que corresponde. Para nuestro servicio. A nuestra cosa. Le damos a este botón. Y nos la dice perfectamente. Si yo quiero abrir la calculadora. Ahora tengo que ir. A ver dónde está la calculadora. Escribir aquí. Calculadora. De esta forma. Yo le doy a este botón. Y abro la calculadora. Muchas pruebas. Muchas pruebas. Necesitamos. Como he dicho. Activar o desactivar el firewall. Porque cuando hacemos. La conexión. A esto. Vamos a ver. Si yo vengo aquí. A este. Muchas veces. Muchas veces. Al conectarnos aquí. Al. 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 De ISS. No sabemos. Si nos está fallando. Bueno. Aquí tenemos. Los servidores. Donde nos estamos conectando. ¿Vale? Los sitios. Este es el M221. Y el de prueba. ¿Vale? Este es el servidor. Que nosotros nos está sirviendo. Para controlar el automata. ¿Vale? Entonces nosotros. Muchas veces. Estamos probando aquí. Y tenemos que hacer una regla. Una regla de abrir puertos. Y de cerrar puertos. Y no sabemos. Si. 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 El problema está en el firewall. Entonces. Hay que ir a abrir aquí. Venir aquí. Y escribir. Panel de control. Y después ir allí. Y después ir no sé qué. De esta forma. Es mucho más rápido. Yo le doy aquí. Aquí. Por ejemplo. Y abro mi parada de control. De una puña a través. Y no tengo que estar. Y esto lo pongo. Para que le vaya. Para atrás. Y yo no tengo que estar aquí. Escribiendo. Ya escribo aquí. Y me voy al filo. A donde tenga que ir. Pero no tengo que estar. Tecleando aquí. La barra esta. Para buscar. Repito. Esto es. Lo que yo necesito. Hay personas. Que necesitan otra cosa. Pero bueno. Hay ya cada uno. Su. Su historia. Espero que les sea interesante. Esta aplicación. Sirva de experiencia. Para que no es necesario. La barra esta. Lo pueden hacer así. Y. En el próximo vídeo. Varemos. Qué es lo que se nos ocurre. Nada más. Hasta el próximo vídeo.